Tierra Santa En tus cuatro provincias unidas, suene el unge de tu corazón, jamás ellas podrán ser vencidas, ni humilladas al sol del cañón. Tau amando a unas sentineras, afilando el clarín de su voz, manolite un brochazo de estrellas, sobre el lienzo del Padre de Dios. Todos juntos la paz levantemos, sin temor de paisajes ni mal, y a los cuatro horizontes cantemos, libertad, libertad, libertad. El jardín de las flores es palmo, su riqueza es el bosque cristal, donde el hombre defiende sacrando, calma, calma el honor la ciudad. Sacro, santo, pedazo de suelo, yo te ofrezco mi amor porque sé que los tres atributos de un pueblo son la fuerza, el trabajo y la fe. Gracias por ver el video.